Ataca otra vez, muy bien, Cueva tiene el primero, Cueva... Era para cruzar, lo dio arriba... Cambió la actitud, el equipo local... Va Cueva... Cueva la cruzó, pelota larga, pasada, llega para afuera, habilitado, Quinteros, el centro, el centro que llega para Alemano... ¡Palo! ¡Palo se salvó de Milagro! El arco de trejo, gran cabezazo de Alemano... ¡Va Cueva, va, Cueva va! ¡Cueva! A ver si pasa, tiene Labarte... Cueva la hizo para Labarte, de vuelta para Cueva, le quedó el rebote... Jugando otra vez Inostrosa... ¡Qué buena para Marinelli! ¡Habilitado Marinelli! ¡Gol! ¡Gol! Labarte... ¡Gol! ¡Gol! De la San Martín de Torres... Lo hizo Labarte, pero permítame que ganemos la autoría intelectual de esta jugada, Marinelli... Señores, en 39 el equipo peruano sigue dando que hablar en la Copa San Domingo Libertadores... ¡Lo hizo Labarte! ¡Señor Martín 1, San Luis 0! Hay dos momentos claves de la jugada... Primero es este, el gran pase de Inostrosa para Marinelli, que está perfectamente habilitado... Marinelli no ve a nadie, no ve a nadie, hace la pausa hasta que encuentra a Gianfranco Labarte... ¡Cueva! ¡Cueva! ¡Y desarga Marinelli! ¡Cueva! Llegó para Marinelli, Marinelli... ¡Vale va a dar a Marinelli y le cruzó! ¡Muy buena! ¡Chú! ¡Pero muy buena para Corzo! ¡El arquero Labarte! ¡El arquero Labarte otra vez, Labarte lo tiene Labarte! ¡Marinelli merece el gol, Marinelli! ¡Gol! ¡Gol! Gol de la Universidad San Martín de Porres, gol de Marinelli, en cuanto en 15 minutos cambió el partido, Marinelli lo carecía, Marinelli lo hizo, Marinelli lo liquida en 44, San Martín de Porres 2, San Luis 0. Bueno, no pudo resultar mejor este partido para Carlos Marinelli, ingresó y desde la primera pelota que tocó en el encuentro se notó una diferencia, acá con mucha calidad, abre a Quinteros, el remate, luego no puede Abarte que está muy bien en esperar, en mirar atrás Abarte.